¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, sí. Bueno, hoy estamos de vuelta con el primer video del año, sí un poquito tarde, pero bueno, no importa. Aquí estamos con la tercera parte de mejores juegos, Wi-Fi local y por Bluetooth para Android, en esta ocasión son 15 juegos, teniendo en cuenta que en la primera parte fueron 30 juegos, en la segunda parte fueron 20 juegos, ahorita les tengo 15 juegos porque son bien difíciles de encontrar juegos buenos de estos, ¿no? Así que aquí les tengo esta recomendación, y también recuerda colaborarme ahí llenando el botón de me gustas con tu like, Sí, sonó algo raro, pero no importa. Y como están diciendo que me demoro mucho en la introducción, sí que hablo y hablo y hablo cosas innecesarias, pues la verdad a mí no me gusta hablar de cosas innecesarias en la introducción, voy a tratar de serlo más breve en las introducciones. Bueno, sí, ya me estoy demorando mucho, así que empecemos de una vez, ¿sí? Bueno, y por fin comenzamos, como pueden notar aquí tengo grabando dos pantallas para mostrarles cómo va a ser para jugar Wi-Fi local, así que en la pantalla de la parte de abajo, sí, la del borde azul, vamos a crear un punto Wi-Fi, ¿sí? Es lo más de sencillo, está en la opción de ajustes, aunque esa opción puede variar dependiendo de su dispositivo, así que aquí la voy a activar y listo, ¿sí? La activamos, la configuramos, le ponen la contraseña que quieran, el nombre que quieran y listo. Ahora en el otro, en la pantalla de arriba nos conectamos, ahí ya pueden ver que ya nos conectamos, es relativamente sencillo, ¿sí? Ahora le damos en Start Game, en Create Game, ¿sí? En la parte de abajo, ¿sí? Y ahí estamos, ahí estoy mirando qué mapa elegir, el modo de juego, la dificultad, ¿sí? Y en el otro, en la pantalla de la parte de arriba, ¿sí? Vamos a darle en Start Game, y cuando creemos la partida, cuando le damos en Start, en el otro le damos en Lancear, ¿listo? Ahí ya está cargando los dos mapas, y listo. Pues este es un juego de disparos en tercera persona, aquí podemos modificar las reglas o cambiarlas, ¿sí? Se pueden crear unidades o soldados y decidir sobre su ubicación, las armas, resistencia, entre otros ajustes, ¿sí? Claro que, si quieres, cambiar eso, ¿no? Porque también el juego nos da unos ajustes predeterminados, y qué mejor que podemos invitar a nuestros amigos por el multijugador en línea, y también Wi-Fi local o LAN. Bueno, es el siguiente, es un juego que podríamos decir que está más o menos nuevo, ya que está hace un buen tiempo en la Play Store. Pero juegos que no sean muy conocidos, ¿sí? Así que aquí contamos con características muy buenas, como tres modos de juego, que son el modo historia, modo entrenamiento, y contra la CPU o la máquina. Y claro que, por supuesto, podemos jugar en una reg local con amigos, tiene efectos de sonido que son muy buenos, ¿sí? Y gráficos de alto estándar. Destruye a tus amigos, estrellando, diversos autos o carros, o sí. Nos ofrecen cientos de autos y niveles, explora variedades de misiones, incluyen dinosaurios, alienígenas y robots. Una buena opción es que podemos jugar en multijugador local en un mismo dispositivo, o también Wi-Fi local. Bueno, aquí es el mismo procedimiento con este juego para jugar por medio de Wi-Fi local. En el dispositivo que creamos el punto Wi-Fi, vamos a crear la partida, ¿sí? Y en el otro dispositivo, en el que nos vamos a unir, pues, nos unimos al Wi-Fi, ¿sí? Nos conectamos al Wi-Fi que creamos, eso es sin conexión, todo esto es sin conexión a internet. Y vamos a unirnos a la partida, ahí nos da las opciones. Un juego divertido de disparos en 2D, con más de 20 tipos de armas, usa granadas, ametralladoras, lanzallamas, cartas con variedad de objetos, nueve modos diferentes de juego. Captura la bandera, ataque de insectos, infección zombie, entre otros, hasta 20 jugadores en un solo mapa multijugador Wi-Fi local y en línea. Juego de disparos de mundo abierto, con diferentes modos de juego. Como es un juego de mundo abierto, tenemos muchas opciones, muchas posibilidades para explorar. Y lo mejor, es que podemos jugar por medio de una red local con nuestros amigos. Y también tiene algunos trucos o códigos que podemos utilizar. Mi celular, sí, es algo parecido al grande Photon, San Andrés o el GTA V lo han comparado a este juego. Y bueno, ahí pueden notar que se traba un poquito el famoso lag, pero en general funciona bien así, sin grabar la pantalla funciona bien. Mi celular que es algo malo para grabar esto, entonces, pero ahí vamos mejorando, ¿no? Bien. Bueno como aquí tenemos juegos, juegos para todos los gustos, pues aquí tenemos un equipo que fue asignado para castigar a los animales que no se supieron comportar, aunque podemos reclutar a nuestros amigos, eso es lo bueno, porque tiene un soporte hasta 4 jugadores en una red local, aquí tienes que buscar con estos personajes que son como osos cuadrados y buscar la llave para abrir al siguiente nivel y también se pueden recoger armas por el camino, bueno y continuamos aquí en este caso, aquí si vamos a tener que estar para jugar wifi local tenemos que estar conectados a una misma red wifi y por consiguiente vamos a empezar en cualquiera de estos dos celulares o dispositivos, vamos a empezar una parte A y esperamos a que cargue un poquitín, si, se está cargando, cargando, ahí ya me estoy conectando en la otra pantalla al mismo wifi, se puede crear desde un router, desde otro celular, no sé, de cualquiera, de cualquier dispositivo, si, y aquí en el o en la otra pantalla si le damos en multijugador, en el otro celular o dispositivo le damos en multijugador, ahí nos aparece el dispositivo, la IP y todo eso de la partida que cree en la otra pantalla, si, me estoy confundiendo un poco, pero no importa, aunque si está un poquito desincronizado, pero des-sincronizado, si porque no es que es algo difícil grabar así, pero no importa Un excelente videojuego de disparos online y multijugador LAN o wifi local, aquí puedes crear tu propio clan y empieza la partida, contamos con 18 armas masivas y 14 armas de gama alta, que incluye rifle, franco, tirador, lanzacohetes, etc, 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 otros artículos como la granada de mano, la granada de humo y explosión de destello, y cuatro modos diferentes de juego, como pueden notar, al principio lo pregaba algo, pero después en la partida no lo pregaba algo, así que les tomé unas pequeños pantallazos, si porque mi celular no es que sea así, si a dudas, penas, ni graba esto, así que... Otro clásico, un juego clásico, si, aquí la historia es que un imperio que pretende conquistar el mundo y un general desquiciado, que solo se detendrá hasta poner el mundo de rodillas, si así es la historia o el trama que le dicen, Ármate con lanzallamas, misiles, teledirigidos y un láser, un clásico de SEGA, modo multiplataforma en REC local, wifi, siete niveles para explorar, desde ruinas olvidadas hasta enormes fortalezas orbitales, tecnología a acti casi, que permite disfrutar de unos controles muy fluidos, A continuación tenemos un juego de acción y rol cooperativo en 3D, combates de acción tácticos, batallas épicas contra jefes, explora decenas de islas generadas al azar, crea tus propias estructuras en el modo creativo, reúne recursos de todas las tierras para fabricar provisiones y arsenal, Se puede jugar hasta con 4 amigos en este, que estén conectados a la misma REC local, aquí tenemos un pequeño juego estilo supervivencia, donde tenemos que reunir recursos, construir trampas y sobrevivir, Juega por medio de wifi local, más de 50 monstruos que van a hacer lo posible por desafiar tus construcciones, gráficos retro de pixeles y más de 100 artículos por descubrir, Y por supuesto, varios jugadores por medio de LAN WIFI, que es lo mismo que wifi local, así que, continuemos. Este es un juego de combate, donde calculas cada lanzamiento para aprovecharlo al máximo, salta y evade los lanzamientos de tu enemigo y espera el momento apropiado para lanzar tu ataque, Contamos con 40 personajes, 5 islas que debemos conquistar y defender de todo el mundo, tenemos que pelear contra jefes en cada isla, 9 trampas y mecanismos que podemos utilizar o evitar, multijugador online y local. Aquí tenemos un clásico, que originalmente se estrenó en 1991, que ahora está disponible para nuestros celulares. 3 personajes, cuenta con 3 personajes, cada uno con sus puntos fuertes y combos, la mejor opción es que podemos jugar por wifi local para vencer a los jefes, consiguen más vidas y ataques especiales con los anuncios de recompensas. Una curiosidad que encontré, o que decía por ahí, es que hay una final alternativa en la historia. 16 pistas, 4 autos o carros, como quieran decirle, 3 tipos de carreras. Bueno, esas son algunas de las características de este juego, modos de juego que son como supervivencia, persecución, entre otros. Podemos modificar el auto, para mejorarlo o ajustarlo. En cuanto al motor, color, engranaje, ruedas y suspensión, eso es lo que podemos ajustar y creo que ya saben. La siguiente característica, pues, como les parece que, no sé, que si tiene el multijugador por wifi local o por bluetooth. Y ya estamos casi terminando este video, ya este es el último juego que les presento aquí. Pero, de hecho, no hace falta mucho, no hay mucho que decir sobre este juego, ya que está ya muy conocido, sí. Pero no lo iba puesto en ninguno de los videos anteriores, así que, sí, es buen juego, así que decidí ponerlo aquí. Y aquí lo tienes, tiene unas características muy buenas. Y no voy a decir nada más así, mejor comencemos de una vez con los saludos. Empiezo saludando a el gato Gamer, sí. Un abrazo para él. Y también para Rex Stone, Saka Zanapan. Ah no, Saka Zanapan, sí. También para Android Nack, sí. Y también para Perrito Tira Balazos, un saludo. Otros saludos para, también para Pro14Gamers, sí. En el otro canal, sí. Entonces, para Deag BigPool 2.0, sí. Bueno, también tenemos comentarios de DeagPool, entonces, bueno, por eso. Y también, 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 también para LocoGamers, Maxi Cruz, Brian Saltos, para, así también, un saludo especial para Bill Jack, sí. Siempre está comentando los videos, de hecho, me recuerdo que desde cuando tenía 50 suscriptores, fue uno de los primeros buenos comentarios que tenía, sí. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Esto es todo por el momento, por este video. Así que, ya sabes, recordarte que me colabores ahí llenando ese botón de me gustas con tu like, como les digo siempre. Y que te suscribas y actives la, esta cosa, la, esta vaina, a la campana, sí, ya se me estaba olvidando. Que aparece ahí al lado de la opción de suscripción, sí, para que lleguen las notificaciones, sí. Y no te pierdas ni medio video mío, ya que es muy raro cuando subo videos. Estoy subiendo videos cada cuatro meses, ¿no? Pero, pero bueno, no importa, voy a tratar de subir videos más seguidos y también, sí. Si quieres videos más seguidos, sí, pues suscríbete al otro canal que tengo, sí. Donde solo tengo dos suscriptores, pero ahí vamos aumentando poco a poco. Ahí subo videos cada mes. Sí, es un poquito más, 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 más. Subo un poquito videos más seguido. Entonces, sí, es solo decirles eso. Que gracias por que ya somos más de 5 mil suscriptores. Y hasta la próxima. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!